Amigos de MMM Deportes, estamos con Martín Sotelo, lanzador de Guerreros de Oaxaca. Martín, gracias por la entrevista. Coméntanos un poco de cómo has visto al equipo, cómo se han sentido en este inicio del 2016. Hola, hola, mucho gusto, muchas gracias por la entrevista y gracias a que estamos aquí. Pues todos estamos positivamente hablando de que estamos perdiendo, pero todo mundo queremos ganar, ¿me entiendes? O sea, todo mundo no se pierde las ganas de ganar todavía y va empezando esto. Empezamos puro el año pasado y ve a dónde terminamos. Sí, así es Martín. Y bueno, comentanos también cómo has visto al cuerpo de relevista, sobre todo, bueno, se ha comentado cosas en los últimos partidos en los que, bueno, se han perdido los encuentros que se van ganando. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo has sentido a tus compañeros, sobre todo en el bullpen? ¿Y qué es lo que han platicado? Pues imagínate, o sea, no nada más nosotros nos hemos visto tambaleantes, ¿me entiendes? Yucatán se vio tambaleante. 18-19 no es un juego que tú digas de picheo, pero igual va empezando, como te digo, nos tenemos que acoplar, el bullpen yo lo veo perfecto. ¿Me entiendes? Unas cositas que tenemos que trabajar, pero créeme que todos estamos en eso. Y Martín, saliéndonos un poco del tema, siempre que preguntamos aquí con la gente de Guerreros de Oaxaca, con los jugadores, sobre todo los extranjeros, hablan mucho de Martín Sotelo y la buena vibra que le meten en la caseta, bueno, en el clubhouse. Entonces, coméntanos, ¿qué es lo que haces? ¿Por qué siempre dicen Martín Sotelo, es aquí el más carismático de Guerreros de Oaxaca? Pues creo que eso lo traigo desde niño, ¿me entiendes? Yo siempre vivo con mis abuelos, nunca viví con mis padres y creo que mi abuelita me enseñó a vivir día a día feliz. Y ahorita, créeme, estoy lesionado y soy feliz, ¿me entiendes? O sea, aquí estamos, pero hay que seguir trabajando. Martín, ¿cuál es el primer objetivo, tanto para ti, en lo personal, como con los guerreros de Oaxaca? Pues estar listo, ayudar al equipo, que eso es lo que venimos, ¿me entiendes? No estoy aquí nada más por bonito, ¿no? O sea, venimos a trabajar y quiero estar listo, quiero estar sano. Ahorita tiré bullpen y creo que ya en unos 10 días, Dios quiera, ya esté lanzando. De los pitchers que también comenzaron en recuperación, tú como también igual estaba por ahí Luis Fernando Méndez, Salvador Robles, ¿qué nos comentas de ellos también? Fíjate que yo, ahora estuve yo con ellos ahí, pero ellos están operados, pues ellos están en rehabilitación de operación. Y créeme que yo trabajo duro, la verdad, pero ellos están en un nivel ahorita que están trabajando triplemente duro, ¿me entiendes? Ellos quieren regresar y son unos compañeros muy buenos elementos y espero y estén listos pronto. ¿Y a la afición? No, no, pues un... ¿qué te puedo decir? Ahorita no hay nadie, no, pero que vengan a chiflarnos, ¿qué tiene? Aquí se los esperamos y es béisbol, que entiendan que es béisbol. Si perdemos y ganamos, es béisbol.